Esta es la Secretaría de Integración Social, la entidad del distrito que maneja las grandes obras sociales en Bogotá. Una de ellas, la atención a personas con discapacidad y sus cuidadores. La Secretaría cuenta con 14 centros de protección ubicados dentro y fuera de Bogotá. Allí se atienden grupos de personas con discapacidad que cuentan con medida de protección. Una importante iniciativa nació en esta entidad, que algunas de estas personas empezaran a ser independientes y vivieran en pequeñas casas como una familia y en grupos pequeños. El piloto de este proyecto se realiza en esta casa, donde Carlos todas las mañanas se levanta, prepara su desayuno, su almuerzo y sale a estudiar al cena. Yo me levanto ya con la oración del día. Después me alisto para ir al cena. Cojo mi maleta y mi almuerzo y hago el jugo y salgo listo para ir al cena. Esta es una de las actividades que realiza Carlos, su hermano Fernando y ocho personas más que viven en la casita, como se denomina esta experiencia de vida independiente. Respirar un aire nuevo, llegar a que nos conozcan personas nuevas. Hacemos nuestras cosas y lavamos nuestra ropa. Hacer cosas diferentes. Hacemos de todo. Fernando y Carlos Zaganome ingresaron a los servicios de la Secretaría de Integración Social a los tres meses de edad. Hoy tienen 32 y 33 años y después de mucho tiempo vuelven a estar juntos, como debió haber sido siempre. Hace mucho tiempo a mis hermanos los separaban de mí. Los llevaban a un centro y a mí al otro centro y nos rotaban. Entonces, pues la Secretaría decidió que la familia tenía que estar unida. Ellos nos dijeron, ¿ustedes quieren pasar así a la casita? Y nosotros dijimos que sí. Eso me dio una alegría inmensa. ¿Nosotros estamos felices? Porque es mi alma gemela. Salimos los dos, jugamos los dos, hacemos cosas divertidas los dos o lo hacemos en familia. Es así como estas dos personas hoy no solo están unidas por un lazo de sangre, sino que forman parte de una gran familia. La experiencia de vivir de manera independiente, con algunos apoyos, ha logrado la construcción de un hogar y el desarrollo de mayores y mejores capacidades. Nosotros con unos compañeros que yo llevo acá mucho tiempo, yo ya los conozco de bebecitos. Aquí estamos viviendo como familia, porque mi familia hace mucho tiempo me dejó. Y yo siempre le he pedido a Diosito que los cuide. En esta casa, como en cualquier familia, se distribuyen las tareas. Uno que otro se levanta tarde, alguno es el madrugador, discuten, cocinan, bailan, sonríen, algunos trabajan, otros estudian, pero sobre todo se cuidan, oran y pasan a la mesa juntos. Por las bendiciones, por el trabajo. A lo largo de la semana, algunos de los integrantes de la familia estudian su bachillerato. De la casita nos vamos para el colegio, allá me pongo a hacer tareas. Y hay varios que pasan su tiempo trabajando en una panadería. Este taller se creó de parte de terapia ocupacional, para que ellos estén aprendiendo alguna labor. Con que ahorita yo me siento bien, porque ella es una señora que nos quiere mucho. Ellos en este momento son capaces ya de elaborar solitos el pan. Y en varios hoteles de la zona. Primero pasamos hojas de vías. Ya después a mí ya me hicieron contratación en el hotel. Que son personas que a pesar de su discapacidad pueden ser útiles, que pueden servirle a sus compañeros, que pueden el día de mañana no se sabe ni el cuarto con su familia. Pero el fin de semana también se divierte. Cada ocho días vengo y les enseño a los muchachos pues algo diferente para que cocinen en la semana. ¿Pueden un poquito? ¿Poquito? Sí. Dejemos las cinco minutos más. Y pues ellos son muy receptivos. Ya se va uno dando cuenta que en ocasiones hacen las cosas mejor que nosotros. Y como lo dice el lema de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por Colombia el 10 de mayo del 2011. Nada sobre nosotros sin nosotros. Este grupo de personas toman sus propias decisiones, tienen una vida con apoyos, pero en un alto porcentaje son independientes. A mí me gusta más aquí, porque aquí hay más libertad. Se siente como más aliviado, como que si estuviera en casa dueño, dueño en una casa. Uno va y sale y se da su vuelta, vuelve, tiene, si uno cocina. Tienen otras capacidades que no tenemos a veces nosotros. Es así como los hermanos Saganome y sus compañeros no solo tienen una discapacidad en común, sino que además comparten una familia. Hacen parte de un espacio que permite su independencia. Y hoy, más que nunca, dan pasos gigantes para continuar con su proyecto de vida. Quiero mostrarle a la gente que sí puedo cantar, que sí puedo bailar y que sí puedo tener un sueño realizado. Proyecto 721. Secretaría de Integración Social. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.